La seguidilla de problemas del presidente Petro por Jorge Mejía El presidente actual viene teniendo una seguidilla de problemas. Primero, los generados por los actos aún no debidamente justificados de su hijo y su hermano, y el gasto suntuario e innecesario de su esposa. Segundo, la no muy clara gestión de la financiación de su elección y el corrimiento de la línea ética. Tercero, su agenda oscura llena de incumplimientos y retardos con explicaciones poco claras. Convoqué esa peladura en la rodilla de para perderse muchos más días de los que le habrían dado si hubiera ido a su EPS. Cuarto, la tendencia a rodearse de personas que no son los más competentes para sus cargos y que prefieren decirle sí su señoría, sin considerar lo que verían si tomaran un tiempito para revisar el estado actual de las cosas. Y las implicaciones en la sostenibilidad financiera del estado. Las personas y las empresas ni cómo afectarán el vivir sabroso de la población. Quinto, no reconocer la falta de resultados y de sus responsabilidades, justificando que en gobiernos anteriores también se hicieron cosas similares, o declarándose víctima de los entes de control. La oposición, la oligarquía, la oposición irracional, etc. Sexto, cambiarle el nombre a las cosas como no son secuestros, sino que son cercos humanitarios, o que actos delictivos fueron reclamos. Séptimo, darle tiempo a los problemas al no nombrar cargos críticos y no pagarlo debido a las EPS a tiempo. Y por último, buscar la aprobación de sus propuestas de reformas con la escalería de sus subordinados, en las que priman las razones ideológicas sobre cualquier otra razón, o se evidencia el reparto de mermelada que, se decía, era práctica exclusiva de otras ideologías ajenas a la suya. De unos problemas se encargarán los entes de control y la justicia, pero la gran mayoría los puede resolver el presidente para el bien de los colombianos. Y su imagen sí deja de ser o construir enemigos por todas partes. Mejora la transparencia, deja su actitud camorrera y se permite, junto con su equipo, escuchar opiniones diferentes a las suyas para enriquecer sus propuestas de paz. Mejores sistemas de salud y pensiones, entre otros. Música ¡Gracias!